Podcast La Cien Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que Inspiran Hoy vamos a hablar de una leyenda de la música Espíritu único, combinación de carisma, magnetismo y fortaleza La reina mundial del rock and roll Mujeres que Inspiran El 26 de noviembre en Tennessee, Estados Unidos, nació Anna May Bullock Su mamá, Selma Priscila, era ama de casa Y su papá, Floyd Richard, supervisor en una plantación de algodón Tina era la menor de tres hermanas en una familia humilde que vivía en el campo Su refugio favorito era la naturaleza Fue una influencia sana para moldear mi mundo interior Y me ayudó a escuchar a mi corazón Tengo buenos recuerdos de aquellos días Sobre todo de la alegría que me causaba cantar en la escuela y en la iglesia Eso me ayudó a prepararme para mi carrera Pero su niñez tuvo momentos oscuros Ya que fue testigo de la violencia que ejercía su papá sobre su mamá Cansada de los malos tratos Selma abandonó la casa cuando Tina tenía 11 años Nunca más se comunicó con su hija Salvo cuando ella se convirtió en una estrella de la música Tina recuerda a su mamá como una persona fría y poco cariñosa En su documental contó que Selma no la quería, solo quería su éxito Sin embargo, la cantante le regaló una casa Lo hice por ella, como si ella me amase Junto a sus hermanas, a los 13 años se fue a vivir a la casa de la abuela Porque su papá se fue a trabajar a Michigan El abandono comenzaba a marcar la vida de la cantante A los 16 se mudó a San Luis, Missouri con su hermana Aline Para poder ganar dinero cantaba a dúo en los bares Una noche Tina y su hermana estaban como espectadoras de la banda de Ike Turner The Kings of Rhythm, pioneros del rock en los 50 La banda frecuentaba invitar al público a agarrar el micrófono y cantar algunas estrofas Con solo unos segundos, la voz arrolladora y sensual de Tina cautivó a Ike Se convirtió en parte de la banda y terminaron formando el exitoso dúo Ike y Tina Turner Raymond Hill, el saxofonista del grupo, comenzó una relación con Tina y quedó embarazada A los 18 años, la cantante fue mamá de Craig y tuvo que criar a su hijo sola Raymond viajó a su ciudad natal y nunca más volvió Ike le ofreció hospedarse en su casa y en un principio ninguno sentía atracción por el otro El cantante tenía dos hijos y estaba casado con Lorraine Taylor Pero después de un año se separaron La relación artística entre Ike y Tina fue más allá Ronald fue el primer hijo de la pareja que se terminó casando el día del cumpleaños de la cantante El 26 de noviembre de 1962 Pero la noche de boda fue lo más alejado de una noche romántica Se casaron en Tijuana y pasaron la noche en un burdel Como ella misma reveló en su biografía My Love Story Pronto se daría cuenta de que para él ella era parte de su negocio En su vida se convirtió una constante el maltrato físico y psicológico Mientras que en el escenario se iba moldeando la reina del rock Tina revivió lo complicada que había sido su niñez Soportaba la vida de Ike llena de excesos y mujeres con las que mantenía relaciones sexuales Pero para el público eran la dupla musical perfecta y llegaron a realizar cuatro shows por día Incluso el instinto maternal de Tina la llevó a adoptar a los dos hijos que tenía Ike del matrimonio anterior En 1968 Tina comenzó a usar somníferos para poder conciliar el sueño Pero una noche tomó la decisión más difícil Cansada de los maltratos intentó suicidarse con un frasco de pastillas de Value Realmente quería morir, confesó Pero luego entendió que seguía con vida porque tenía un cometido Y que era su obligación llevarlo adelante En 1971 su versión de Proud Mary de Credence se convierte en el mayor éxito del dúo Craig Turner, el primer hijo de Tina, contó que sus padres salían de gira ocho meses seguidos Y solo aparecían por su hogar de Los Ángeles cuatro meses al año Nadie sabía lo que estaba pasando en esa pareja Yo era muy leal, estaba dedicada a él Aunque ya no había amor Gracias a las enseñanzas budistas, un credo que acababa de adoptar Tina decide en 1976 que se acabó lo que se daba Antes de su show en Dallas, la pareja subió a la habitación del hotel y el esposo se quedó dormido En ese momento, sin dudarlo, la cantante agarró su valija y se fue Con 36 centavos de dólar en su bolsillo, paró en el primer hotel que encontró para suplicarle al encargado que le diera hospedaje La mañana siguiente, el 4 de julio de 1976, se despertó y lejos de Ike se dio cuenta que ese era el día de su liberación Durante 16 años de matrimonio, fue víctima de todo tipo de torturas En contra de todos los pronósticos, Tina Turner logró superar los tiempos oscuros y turbulentos En 1978 se divorció y renunció a todo, excepto a su nombre artístico Después de la sentencia, empezó una larga peregrinación por casinos en Las Vegas y todo tipo de programas de televisión Tina debía pagarles a los promotores que la habían contratado para cantar junto a su ex esposo Cuando Tina solicitó el divorcio, Ike envió matones a intimidarla Incluso, le balearon la casa en la que se estaba quedando con sus hijos Tras su turbulenta separación, su carrera comenzaría a cambiar para siempre cuando conoció a Roger Davies Su nuevo manager que la contrató en 1979 Tina quería ser la primera artista femenina de rock en llenar estadios como lo hacen los Rolling Stones Y Roger conocía el camino para lograrlo En 1983 fue contratada por Capitol Records y lanzó su primer sencillo Una versión del clásico de la banda All Green, Let's Stay Together En el video, Tina seduce con su despampanante figura El segundo single, What's Love Got To Do With It? Se mantuvo tres semanas en número uno, convirtiéndose en uno de los hits del año El disco vendió 10 millones de copias en todo el mundo Y Tina era una super estrella internacional A los 45 años logró superar los prejuicios de su color de piel y dio un show frente a 180.000 fans en Río de Janeiro En 1985 incursionó en el mundo del cine con su papel en la película Mad Max Y grabó una publicidad de una reconocida graciosa junto a David Bowie Tina estaba en todos lados, pero su corazón estaba roto Jamás he tenido una relación sentimental que fuera genuina, ni una Me han roto el corazón millones de veces Porque nadie puede ver belleza en la mujer que soy Al año siguiente, un viaje a Alemania lo cambiaría todo Tina volvió a encontrar el amor junto a quien sería su segundo marido El ejecutivo alemán Erwin Bach, 16 años menor que ella Él fue a buscarla al aeropuerto, enviado por su compañía discográfica La primera vez que lo vi, se me disparó el corazón Era tan guapo, fue un encuentro de almas Me temblaban hasta las manos Era tan diferente a todos los hombres que había conocido El flechazo fue mutuo y nunca más se separaron Bach sintió prácticamente lo mismo Fue como una descarga eléctrica, una descarga eléctrica que continúa La pareja vivió en distintas ciudades, Londres, Los Ángeles y sobre todo Zürich Donde se mudaron en 1994 Mientras tanto Tina seguía realizando shows Y en el año 2000 decidió emprender su gira de despedida Con 60 años realizó 121 conciertos Y su energía era imparable Parecía que realmente era la última gira de su carrera Sin embargo, no fue así Para sorpresa de sus fans, 8 años después La cantante anunció otra gira titulada Tina 50th Anniversary Tour Con la que pondría fin a su carrera definitivamente Turner quería conmemorar su medio siglo sobre las tablas Y así lo hizo Con 70 años recorrió durante 6 meses Más de 40 ciudades de Norteamérica y Europa Hizo 90 shows Y la disfrutaron más de un millón de espectadores La recaudación sobrepasó los 130 millones de dólares El 5 de mayo del 2009 Los altos tacones del incombustible Tina Pisaron por última vez un escenario Realmente me siento muy cansada de cantar y bailar Quiero estar en casa y ser normal Si bien no volvió a presentarse en vivo Tina mantuvo intacta su habilidad para cautivar a sus fans En el 2012 Después de haber vivido en Suiza durante 20 años La artista solicitó la ciudadanía Que le fue concedida en enero del 2013 Después de que ella tuviese que renunciar A la ciudadanía estadounidense Con su pareja y en Suiza Donde se retiró y donde sigue viviendo Encontró el equilibrio necesario Después de 30 años de relación Se liberaron el amor Con una boda en el castillo donde viven Llamado Yato Algoquín Participaron un centenar de testigos Entre los cuales estaban Ofra Winfrey Gran amiga de Tina David Bowie Brian Adams Y Eros Ramazzotti El vestido de la novia Era negro y con cristales de Swarovski Un regalo de su amigo Giorgio Armani Pero en los últimos años La edad le trajo graves problemas de salud En el 2016 tuvo un cáncer intestinal Que superó gracias a que su marido Erwin Bach le donó uno de sus riñones Uno de los momentos más difíciles Sucedió el 4 de julio del 2018 El hijo mayor de Tina, Craig Se quitó la vida a los 59 años Sigo sin saber qué lo llevó a hacerlo A pesar de la inesperada y dolorosa partida De su hijo La cantante asegura que quiere vivir Por mucho tiempo más Y que la mortalidad no es un tema que le preocupe El 27 de marzo del 2021 Tina Turner volvió a decirle adiós a sus fans A través de un documental de HBO Sobre su vida y su carrera Llamado Simplemente Tina En la película revela que sufre de estrés postraumático Como consecuencia del maltrato sufrido A manos de su primer marido Ike Turner No fue una buena vida Lo bueno no hace balance con lo mal Más de 20 discos de estudio 60 años de carrera 12 premios Grammy Una de las artistas más escuchadas de todos los tiempos 9 giras mundiales Vendió 200 millones de discos Actuó en 8 películas Realizó 5 documentales Desafía los límites del racismo El sexismo y la discriminación por edad Se retiró a los 70 años con una gira En la que tuvo una performance espectacular Superó el infierno de abusos Y luchó para redefinir su carrera y su legado No necesita de las luces porque tiene brillo propio Su energía imparable La tenacidad que ha mostrado a lo largo de los años Y su forma de evolucionar Mientras permanece por siempre joven El tiempo no pasa por ella Y para cerrar este podcast Me quiero despedir con los pensamientos de Tina Que definen el por qué Ella es una verdadera musa Soy una sobreviviente por naturaleza Pero he tenido ayuda Y no me refiero al éxito o al dinero Aunque he sido bendecida con las dos cosas La ayuda que ha sido esencial para mi bienestar Mi alegría y mi resiliencia Es mi vida espiritual Las quejas eliminan la buena suerte Quejarse es una pérdida de tiempo precioso No soluciona nada Solo te deprime Podemos transformar cualquier situación Cambiándonos a nosotros mismos primero Abriendo aún más nuestros corazones Y aumentando nuestra compasión Siempre hay un poco de fortuna en el infortunio Fui capaz de aceptar Todos los defectos e imperfecciones de mi vida De valorar tanto los tiempos difíciles Como los buenos Y de dejar atrás las heridas del pasado Esa es la verdadera libertad Gracias por ver el video